¿Qué tal? Soy Sergio Santos, redactor del diario ASS de la sección del Real Madrid y estamos aquí para analizar la situación de uno de los futbolistas que fue la revelación del verano en la pretemporada del Madrid, Cubo, que actualmente juega cedido en el Mallorca y que esta semana es el hombre de la semana, por así decirlo, porque se enfrenta al Real Madrid, tiene la oportunidad de demostrar contra el equipo al que pertenece la calidad que tiene y que está preparado para en un futuro estar a las órdenes de Zidane. Hay que recordar que desde este pasado verano se han eliminado las clóusulas del miedo, ya vimos a Borja Mayoral marcar un gol en el Bernabéu, los jugadores cedidos del Real Madrid, si así lo desean, sus clubes pueden jugar. Cubo, como ha estado estas dos semanas con Japón para jugar muy pocos minutitos, pero ha estado con Japón, pues lo normal es que no sea titular porque el Mallorca lleva dos semanas preparando el partido sin él, no está siendo un titular indiscutible, así que lo normal es que no juegue de inicio, pero los partidos en los que está siendo suplente está teniendo muchos minutos en la segunda parte, así que si el partido va igualado o si el Mallorca va por detrás, lo normal es que Cubo tenga su media hora para intentar revolucionar el partido y ahí es donde realmente se puede convertir en noticia, porque con la calidad que tiene es un futbolista que saliendo fresco en la segunda mitad puede dinamitar el partido y con respecto a la sucesión en el Mallorca, de momento se puede decir que se están cumpliendo los objetivos que tenía el Real Madrid, ¿por qué? Porque Cubo, estando en una fase de adaptación, ha jugado hasta ahora el 57% de los minutos posibles con el Mallorca y lo que quería el Madrid es que tuviese minutos en primera división, entonces si en los dos o tres primeros meses de un chico de 18 años en un nuevo equipo, en su primer equipo en España, ha conseguido jugar el 57% de los minutos, la lógica dice que cuando avance la temporada, cuando esté más adaptado, cuando haya ganado físico, va a acabar siendo titular en el Mallorca, entonces de momento en el Madrid están contentos con cómo está yendo la situación de Cubo, con otros cedidos como es el caso de los del Valladolid, por ejemplo, no están teniendo minutos, en el caso de Cubo sí, así que el objetivo principal que es que se forme se está consiguiendo y luego el Madrid ha visto que tenía razón en su decisión de mandar a Cubo cedido, ¿por qué? Porque en el primer equipo del Madrid no hubiese tenido minutos, su comparación sería con Rodrigo, que apenas ha jugado media hora con el primer equipo, pero es que Vinicius, que en teoría estaba muy por delante de Cubo en la rotación, ha jugado menos minutos en el Madrid de los que Cubo ha jugado en el Mallorca y eso que el Madrid juega también Champions, es decir, Cubo, lo normal es que ni siquiera hubiese debutado todavía en el primer equipo y luego existía otra dificultad, en el Real Madrid hay dos plazas de extracomunitarios que son las de Militao y las de Vinicius, que los dos ya tienen ficha del primer equipo porque Vinicius le hicieron ficha del primer equipo, entonces para que Cubo entrase en las convocatorias, Rodrigo no tendría que ir, es decir, Rodrigo y Cubo nunca podrían haber entrado juntos en una convocatoria del primer equipo, entonces el Madrid tenía que tomar una decisión, o Cubo o Rodrigo tenían que irse cedidos, fue Cubo y hasta el momento, se puede decir que, aunque Rodrigo ha dejado muy buenas sensaciones en el Madrid, pero Cubo ha jugado más de 300 minutos hasta ahora en el Mallorca cuando al final Rodrigo con el primer equipo del Madrid ha jugado apenas media hora, así que de momento en el Madrid confían mucho en Cubo y la hoja de ruta se está cumpliendo como ellos esperaban, ahora tiene una oportunidad de oro Cubo de demostrar este sábado contra el equipo al que pertenece, que de verdad está preparado para jugar el próximo año o dentro de dos años cuando Zidane decida en el Real Madrid. Si será titular o no, pues lo iremos viendo en los próximos días, para eso lo mejor que podéis hacer es suscribiros a este canal que os iremos informando de toda la última hora, así como en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ahí si nos seguís podréis enteraros los primeros de si Cubo va a ser o no titular. Os mando un saludo a todos y seguid informados en AS.